La Policía Nacional informa que un hombre fue apresado por agentes policiales, acusado de ir de bala a otro hombre en el momento en que fuera sorprendido sustrayendo cacao del interior de una finca, donde el detenido es el encargado de dicha finca. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer en la sección Mata Larga de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Cristino Santos Pimentel, de 42 años de edad, quien reside en la sección Mata Larga. Por el hecho de este herir de perdigones, al nombrado Juan Gabriel Encarnación María, residente de la misma sección, el cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, a causa de las heridas que le ocasionó con la escopeta marca MacBerry Calibre 12, momento en que el detenido sorprendiera al herido sustrayendo cacao de una finca, mandando éste a detener al herido, según manifestó el detenido, el cual es el encargado de la referida finca. Fue cuando el herido intentó irle encima con un colín y realizándole éste un disparo con la escopeta ya mencionada. Al lugar del hecho se presentaron técnicos de nuestra policía científica, donde allí fueron ocupados cuatro sacos conteniendo cacao y un machete tipo colín de aproximadamente 17 pulgadas.